El lunes, en primera hora de la mañana, el personal de la comuna local nos manifiesta que en el interior del cementerio habría una picada abandonada, por lo que se procede a enviar personal desde la comisaría a verificar y, bueno, recientemente se encuentran con una picada Chevrolet, una S10 blanca, sobre tacos. O sea que le habían sacado sus cuatro ruedas. Bueno, la misma se encontraba frente a los nichos del cementerio. Para ingresar a la misma, al mismo ingresaron por un portón trasero, un portón de deshoja metálico. Bueno, trabajaron con la tranquilidad, supongo que le puede llegar a dar un lugar. La tranquilidad justamente porque es un lugar sin cámaras, por eso cree que puede haber sido el lugar elegido para descartar la chata. Suponemos que sí. Desde ya, bueno, todo me da a pensar que es la persona que llevó el vehículo hasta el lugar. Tendría que ser una persona de esta localidad, porque yo creo que no cualquiera se metería a un cementerio con un vehículo a desarmar o a sacarle las gomas, como en este caso. Analizando después, recogiendo los datos, se enteran que es una camioneta que fue robada en la provincia de Buenos Aires. Correcto. Documentación que viene en el interior del mismo. Por eso se hace consulta con la comisaría de Carlos Cazares, que es donde estaba radicado el vehículo. Bueno, donde ellos nos manifiestan que sí, que sobre la misma pieza un pedido de secuestro activo por un robo acaecido en la localidad de Smith, localidad perteneciente al partido de Carlos Cazares. De fecha, 18 de mayo, donde habían sustraído la camioneta, un carrito, dos motos y herramientas varias. Todo esto fue el día 18. La camioneta estaría apareciendo 10 días después de acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!